hola hola lulucheros bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy unas judías blancas cocidas que podrían haber sido una fabada asturiana pero como no tenía fabes he utilizado las judías blancas y prácticamente los mismos ingredientes únicamente es coser nuestras judías blancas con un doble de agua que cubra bien por lo menos media hora tienes que sacar alguna para que puedas mirar si está blanda del todo luego de esto es únicamente dejarlas cocinar y ya cuando sepas están blandas puedes agregar todos los ingredientes que tienes por allí chorizo la carne lo que sería la panceta y nuestra morcilla la cebolla se le agrego un poco antes para que le vaya dando sabor al agua a comer y servir y ahora disfrutar suscríbete al canal y dale a la campanilla